Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Mexas en Alemania. El día de hoy me acompaña Emilio Pérez de EduVelt. ¿Cómo estás Emilio? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú, Carlos? Muy agradecido, contento de estar aquí contigo. No, igualmente ya teníamos rato platicando y qué bueno que por fin podemos hacer una colaboración de este tipo. Me gusta mucho lo que has estado haciendo, lo que han estado haciendo con la empresa, con EduVelt y personalmente lo que has estado haciendo tú con el contenido sobre Alemania en redes, entonces vamos a platicar un poquito de eso. Y me gustaría empezar, como en todos los episodios, ¿cómo fue que llegaste a Alemania? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo fue esta historia de transición? Mi historia creo que es un poquito distinta a la de la mayoría, porque es tal vez un poco más, un poco más larga. Yo iba en un colegio alemán toda mi vida desde los tres años. No tengo familiares en Alemania, no tengo familia, porque siempre me preguntan ¿y por qué tus papás decidieron meterte a un colegio alemán? Ni idea. Ellos lo decidieron así. Dijeron, estos le saben más a la educación. Exactamente, sí, 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 como que le veían potencial, no sé. Entonces, este, me metieron al colegio alemán, aprendí alemán pues desde chiquito, desde los tres, cuatro años con canciones, es decir, lo típico. Ah, qué chido. Y a los catorce años tuve la oportunidad de hacer un intercambio aquí en Alemania por seis meses en Göttingen, es en el estado de Niedersachsen. Estuve con una familia alemana seis meses, después el alemán se vino a mi casa por otros seis meses. Luego me gradué, tenía la posibilidad, por así decirlo, porque es una ventaja que te da el colegio de poder hacer tu carrera aquí en Alemania, pero honestamente me dio miedo. No me animé, yo creo que por la edad tenía 17, 18 años, entonces no me quise animar a venirme a hacer la carrera completa. Así que me quedé en Guadalajara, estudié mi carrera en Guadalajara y durante mi carrera por seis meses igual tuve la oportunidad de hacer un intercambio, en realidad podía decirte a cualquier país, pero yo seguía como con la espinita de Alemania, ¿no? Como que dije además el idioma, conozco bastante bien la cultura, ajá, digo pues vámonos, ¿no? A ver qué tal es, tal vez me gustaba, no sé, no, no tuve lo, o sea, no decidí venirme a hacer la carrera completa, pero dije pues un intercambio, seis meses estaría súper bien. Entonces, este, después me vine a hacer el intercambio a Wiesbaden, cerca de Frankfurt, no sé si ubiques, es como cerca de Frankfurt de Mainz, por esa zona, en Hessen, y me encantó. Sí. Lo disfruté. Es bonita zona por ahí. Sí, súper, súper bonito, lo disfruté muchísimo, conocí gente de todas partes del mundo, chistoso. Yo pensé que iba a practicar mi alemán y fue lo último que hice, como me juntaba con puros extranjeros, puros internacionales. Exacto, entonces era puro inglés y con españoles, hablaba en español. Entonces, pero me encantó, me gustó muchísimo la experiencia, la universidad, la independencia de vivir solo porque yo en México vivía con mis papás todavía. Entonces me gustó muchísimo, pero pues tenía que regresarme a terminar mi carrera en México. Terminé mi carrera y después me puse a trabajar, ¿no? Me, este, me, me puse a trabajar en una empresa, una arrendadora de créditos, una empresa, yo estudié finanzas en Guadalajara y estuve ahí como año y medio. Si quieres, voy a saltarme un poquito la parte de Duvelte porque ahí es cuando entra, pero igual ahorita eso lo tocamos. Vale. Eh, pero ya mis veinticinco años, veinti, tenía veinticuatro, veinticinco, veinticuatro, veinticinco, no recuerdo, fue cuando decidí hacer una maestría, quería hacer una maestría en, en alemán específicamente aprovechando el idioma, aprovechando Duvelte, que fue un poco antes de eso. Entonces decidí venirme a, a hacer la maestría, apliqué a una universidad, un programa en alemán, es en administración y dirección de empresas y la comencé, comencé esta maestría en, en mayo de, no, en abril, semestre, el semestre de verano del año pasado. Ah, vale, entonces veniste con, con vice de estudiante. Exacto. A echar la maestría. Y ¿cuánto dura? Dos años, ok. Mi maestría es un programa de cuatro semestres, el, los primeros dos semestres son de clases de, como teóricos, por así decirlo, contenido, con profesores. Eh, ya pasé sus primeros dos semestres, o sea, ahorita estoy a, es más, mañana tengo que entregar solamente un trabajo y ya termino por completo mi segundo semestre. Ah, qué chido. El tercer, el tercer, gracias, gracias. El tercer semestre, eh, tengo que hacer una práctica o debo de hacer un semestre en el extranjero. A mí no me hace mucho sentido hacer un semestre en el extranjero porque, pues yo, para mí ya estoy haciéndolo en el extranjero en este momento, exactamente. Entonces, me fui por el lado de la práctica también para ganar experiencia, eh, trabajando en una empresa alemana. Claro. Y empiezo el martes, el martes empiezo, me mudé a, creo que te, te conté, me mudé a Múnich. Yo viví en un pueblito, si te digo el nombre ni lo vas a ubicar, se llama Benburg, que es cerca de Leipzig, nadie lo conoce. Ajá. Este, ahí estuve como nueve meses y ahorita llegué hace semana y media o dos semanas a, a Múnich, a Múnichen, y empiezo mis prácticas el, el martes, sí. Ah, pues, eh, un sistema similar, eh, es el que tuvo mi esposa con su maestría, que de, igual, sí, es como que clases normales y luego, eh, tenía que hacer como prácticas o, o en el extranjero y fue una de las oportunidades que tomó para mudarse por completo a México, bueno, por completo, que era el plan, ¿no? Y estuvimos viviendo en México juntos mientras hacía sus, sus, pues, prácticas profesionales en español y durante ese periodo de tiempo, esos, eh, seis meses fue donde decidimos por muchas situaciones que ya he contado por acá, pero decidimos, eh, venirnos mejor a Alemania, pero sí, está, está muy chido, ¿no? Que como parte de, de la educación sea como, oye, sí, vete al extranjero, ¿eh? Sí, 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 sí. A trabajar, o sea, como que esa, esa visión de, de, de que, ve, expande, usa tus idiomas, eh, ve otros contextos, ya sea como que le pasó a mi esposa que diga, no, yo sí mejor me regreso a Alemania, o, o que al revés sea como, bueno, ahora me llevo mi educación alemana al mundo, ¿no? Exacto. Te, te quería comentar algo sobre esto de, como, ver otros, eh, contextos o otras formas de trabajar, eh, comparando, no sé por así decirlo, el extranjero con México. Yo, digo, aún no empiezo a trabajar, pero estoy sorprendidísimo. El viernes fui a recoger, pues, me dijeron, Emilio, ven a la oficina para que recojas tu equipo de trabajo, ¿no? Yo me imaginé una computadora, súper bien, en México también es, por así decirlo, normal que te den una computadora. Hay empresas que ahí medio abusan y te hacen llevar tu, tu compu, pero bueno, ese, este, es otro tema. Otro tema, sí. Entonces, ajá. Entonces, fui a, a la oficina, eh, recogí el equipo, yo esperando ver solo la computadora y quedé sorprendido porque te dan aquí computadora, celular, eh, teclado, mouse, monitor, muchísimas cosas. Entonces, no sé, siento que apenas tener este primer contacto con las, con cómo es trabajar en Alemania, está siendo muy sorprendente para mí. No me quiero imaginar, bueno, mejor dicho, me quiero imaginar cómo va a ser. Ya estoy deseando. Interesante. Exactamente. Las sorpresas positivas. Eh, sí, sí, sí. Con otra, otra gente, otros mexas que he platicado, eh, una de las cosas que les llama mucho la atención es, eh, la ética del tiempo laboral, que es, oye, si sales a las seis y dices, no, es que mames, tengo que entregar, o sea, mañana esta campaña de marketing o lo que estés haciendo, y son, no sé, seis y media y sigues trabajando y ya se va, o sea, el último que salía a esa hora te dice, ¿qué onda? ¿Qué es aquí todavía? No, es que tengo que tirar mañana. Ya se acabó todo el trabajo, vete a tu casa, o sea, si no quedó, pues lo tendrán que hacer mañana, y si no se puede mañana, no pasa nada. Y uno en México es mucho de, de, ay, no, hay que ponernos la camiseta, ¿no? Echarle ganas, y como viene uno, o sea, es eso de, de cultura laboral mexicana, donde es normal que te expriman hasta tu última gota de productividad, ¿no? O de, de energía. Eso sumado a, vengo a otro país que en muchos aspectos en nuestra mente es considerado como mejor, ¿no? Como un, un improvement, una mejoría. Todavía tienes que exponer más la camiseta para demostrar que estás a la altura, por lo que, pues, en teoría a todos los mexicanos les puede ir muy bien en el trabajo, pero sí se les ve como, ay, no trabajes tanto, en serio, o sea, sin sarcasmo, ya, bájale, vete a tu casa, ¿no? Y. Sí, cien por ciento. Te vas a encontrar con eso probablemente. Te, te quería, quería mencionar, o sea, respecto a esto, yo también para no hacerlo tan, tan largo sobre este tema, pero igual, ¿no? Yo, por mí, son unas prácticas, tengo, no me acuerdo, creo que son como veinte días, veinte días hábiles de vacaciones, o sea, bastante, a mí se me hizo muchísimo. Y yo platicando con mi hermano que él lleva ya aquí en Alemania viviendo como once, doce años, tengo un hermano que vive aquí, este, le dije, no, pues, ¿sabes qué? Yo creo que no me voy a tomar las vacaciones, va a haber super mal que estoy haciendo una práctica, ¿cómo me voy a tomar veinte días hábiles? Es un mes. ¿Sabes cómo me voy a tomar? De seis meses, un mes de vacaciones. O sea, me puedo ir a México, yo qué sé. Y me dice, ¿cómo que no te los vas a tomar? O sea, tienes que hacerlo. O sea, ni si quieres de si quieres. Es, tienes que tomar las vacaciones, los días. Exactamente. Y eso aún me cuesta trabajo entenderlo. O sea, qué padre, ¿no? Es un beneficio para nosotros. Claro. Pero me sigue costando como trabajo entenderlo. Y es que porque aparte son prácticas profesionales, ¿no? Uno viene de una cultura laboral donde incluso tu trabajo de adeveras en el primer año o no tienes vacaciones o tienes seis días de vacaciones por ley que, pues, retomando un poquito el tema, fue una de las razones por las que mi esposa dijo, no me quiero quedar a vivir en México. ¿Qué es esa mamada de seis días de vacaciones? ¿Y que me quieran pagar el equivalente a 400 euros al mes? O sea, no mames, soy europeo, tengo una maestría en Francia. O sea, ¿qué pedo? Y yo, no, pues, así es el pedo. Bienvenida al tercer mundo. Y fue una de las razones que me dijo, no, 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 no. En Alemania son, creo que por ley, el mínimo para tiempo completo, 23, 25, no, creo que son 23 días de vacaciones por año mínimo. La mayoría de las empresas te dan 25 de cajón. Y ya las que se están poniendo guapas que dicen, eh, vente con nosotros, somos buena cultura laboral, te dan, te ofrecen 30 días de vacaciones, que no es el mes. O sea, como decías tú, 20 días laborales es el mes. O sea, todavía tienes otros, otras dos semanas de vacaciones sin contar los, los días inhábiles que, que también existen por acá. Entonces, sí, es otro, son sorpresas positivas que uno que viene de, de por allá, te vas a seguir llevando. Qué chido, qué chido. A ver si luego, más adelante volvemos a platicar ahora sobre. Sí, sí, sí. Cultura laboral alemana. A mí también más avanzado. Mi último trabajo me tocó también, este, pues, ¿no? De que trabajar desde casa. Y sí, me mandaron en un Uber con todo mi equipo, así de que mis cajas de teclado, mouse, monitor, CPU, cables. Muy, muy completo. Todo muy bien. Sí. Y bueno, nos contabas por ahí que durante este periodo de transición fue que surgió la idea de Eduelt, porque no nos platicas un poco más al respecto. Sí. Este, bueno, me regreso entonces un poco a cuando seguí en México, me gradué de la carrera y estaba trabajando en esta empresa de, de, de créditos, ¿no? Y arrendamientos. Entonces, yo siempre tuve como esas ganitas de emprender, de hacer algo, veía que se me corrió un proyecto, medio lo desarrollaba. Nunca nada formal, nada serio, o sea, al, al grado de ya venderlo. Te entiendo. O sea, llegaba como hasta, yo qué sé, y a la página web y ya tienes todo ideado, por así decirlo. Espíritu emprendedor. Exactamente. Le mueves. Exactamente. O tú crees que ya te falta poco y que sí, 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 esto lo saco y no. Estás muy lejos todavía. Eso me doy cuenta ya que, pues, ya he pasado por ahí. Pero quería hacer algo, quería hacer algo, quería hacer algo. Y recuerdo era en el 2020, no, 2019, como julio, julio del 2019. Yo estaba trabajando en esta empresa y Gustavo, que es mi socio, él, para resumirte un poquito de él, iba conmigo en el colegio de toda la vida, en el colegio alemán. Él se vino a estudiar su carrera por completo acá en Alemania. Lleva ya viviendo aquí casi ocho años, ¿no? Ya lleva mucho tiempo. Pero me escribió, él es mi mejor amigo, o sea, he convivido con él toda mi vida. Y me dijo, oye, Emilio, tengo una idea. ¿Qué tal si hacemos un proyecto? Me lo platicó. Era muy distinto la idea inicial, o sea, parecido. Era como la misma idea, pero el servicio no era tal cual lo que estamos haciendo ahorita en Eduvel, ¿no? Pero básicamente era la idea que él la propuso. Y le dije que sí. Muy impulsivo, por así decirlo, porque renuncié a la semana. O sea, no es broma, me lo dijo. Renuncié a la semana de mi trabajo en México. No, es como que dijeron en la peda, eh, amigo, vamos a poner un bar, sí, güey, a huevo, jalo, déjame renuncio mañana, sí. Sí, 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 renuncié y dije, güey, al chile, o sea, la verdad, ya, ya te digo, ya, ya tenían la idea de que quiero hacer algo, quiero emprender, quiero hacer algún proyecto, pero no, nada me había motivado tanto, o impulsado tanto, por así decirlo, para en serio tomar la decisión de dejar todo y dedicarme cien por ciento a esto, porque dije, la única forma en que esto va a funcionar es si le dedico el cien por ciento de mi tiempo. Tal vez no, tal vez era echarle más ganas también los fines de semana y así, pero eso pensaba en ese momento, ¿no? Entonces renuncié, obviamente me salí de la empresa esta financiera como hasta dentro de un mes, pues avisé una semana después, pero me salí como hasta dentro de un mes, mes y medio, y comenzamos con el, ah, no, para eso, en octubre, yo me vine acá a Alemania con gustos, eso fue en en julio, junio, renuncié todo, en octubre, yo me vine a Alemania con Gustavo, fuimos al octoberfest, me acuerdo, y aquí en Múnich, y constituimos la empresa, decidimos constituir la empresa aquí en Alemania, entonces hicimos la constitución de la empresa, aquí en Alemania, y comenzamos a trabajar, estuve aquí yo todavía con él, me acuerdo, estamos en su departamento, estuve como tres, cuatro semanas, trabajando, trabajando, terminamos a hacer la página web, como todo lo básico, ¿no? El Instagram, empezamos a hacer las primeras publicaciones, empezando por completo. Gus se fue a México después de eso, como en noviembre, y estuvimos los dos en México trabajando juntos, ahí sí, todos los días, todo el día, o sea, bueno, como jornada laboral completa, por así decirlo, juntos por cuatro meses, aproximadamente, y así empezó, lo que digo, para contar un poquito sobre qué es Eduvelto, qué hacemos. Los orígenes. Sí, cuéntanos de, o sea, cómo surgió la idea de, basado en qué, qué servicio, o qué producto, y que fue tan fuerte para decir, ching, a su madre vamos a renunciar de una vez, y que pudieron tomar los pasos de una manera tan, tan rápida para decir, ah, ya vine, vamos a constituir la empresa. Eh, cuál, cuál es esa visión, qué es lo que quieren, eh, lograr, qué son, cuáles son los servicios que, que pensaban ofrecer y que terminaron ofreciendo. Mira, ahí creo que teníamos motivaciones o, o como un impulso, tal vez, por así decirlo, distinto, Gustavo y yo, porque él lo, surge esto por la necesidad que a él le hubiera gustado, eh, saciar en ese entonces, ¿no? Cuando se fue a Alemania, porque yo para ese momento, pues todavía no me iba a Alemania a estudiar un, 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 un grado, ni una carrera, ni una maestría, ni nada. Entonces, él sabía que existía esa problemática, que había gente, porque constantemente le preguntaban, eh, conocidos de México, de, oye Gus, ¿me recomiendas esta uni? Oye Gus, me voy a Alemania, ¿cómo se hace esto? Le estaban pregunte y pregunte y pregunte. Obviamente a mí no, porque pues yo no estaba en Alemania. Alemania. Pero a mí siempre me ha gustado muchísimo Alemania, siempre me ha gustado mucho el idioma, la cultura, cada vez que podía iba de vacaciones a visitar a mi hermano, me gustaba mucho, 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 este, y como comentaba hace rato, no me animé a venirme a hacer la carrera por miedo. Entonces, de eso surge y lo que ideamos primero fue, por así decirlo, un plan, un camino, en donde llevamos de la mano a lo, porque ahorita ha cambiado el servicio, en donde llevamos de la mano a los estudiantes hasta obtener una carta de aceptación. Ese es el objetivo. Los apoyábamos desde la búsqueda de instituciones, encontrar los programas ideales, realizar todo el tema de la aplicación, desde preparar el currículum vital, la carta motivo, eh, muchos de los estudiantes no saben ni qué es una copia certificada, entonces explicarles qué es una copia certificada, quién puede certificar una copia, hacer las traducciones, eh, básicamente todo este proceso, hacer la aplicación, hay distintos portales en donde tienes que hacer la aplicación para venirte para acá a Alemania, entonces los llevamos con todo este camino, pero después de año y medio, digo, perdón si me pongo así como a hacer muchos brincos en el tiempo. No te preocupes, no pasa nada. Así como venga. Ajá, si no estoy siendo tan claro, me interrúmpeme y me haces otras preguntas. Como, como un, un long story short, la visión inicial de la empresa era, hay una necesidad, la gente quiere venir a estudiar a Alemania, no es muy accesible, sobre todo, pues, uno lo ve como mexicano, eh, barrera del idioma, eh, la información dispersa, y dijeron, ¿sabes qué? Si le hiciéramos la vida más fácil a la gente que quiere venir a estudiar a Alemania, Alemania, pues, además de que más gente vendría a estudiar a Alemania, pues, también podríamos hacer un negocio dando un servicio, y me imagino que al mismo tiempo ese sentimiento de ayudar a la gente, eh, con un ganar-ganar, ¿no? O sea, para mí es un, algo muy importante que he mencionado varias veces, y de hecho lo puse como un punto muy importante en mi libro del atajo creativo, que lo que sea que uno quiera hacer, a lo que le quiera dedicar el tiempo, eh, pues, específicamente en el libro es como el, el método que yo recomendaría para, eh, pues, emprender y proyectos creativos, ¿no? Busca que lo que tú haces le ayude a alguien más que no sea mis empleados porque les pago y yo porque no, mi familia porque los mantengo, no, 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 que lo que tú haces realmente mejore la vida de alguien, ayude a alguien a ser mejor, ayude a alguien con un problema, y ese sentimiento de realización profesional, personal, cuando a alguien le estás mejorando su calidad de vida o le estás ayudando con unos problemas, más allá del dinero que puedas o no hacer durante la transacción, es muy, eh, gratificante. Entonces, cuando vienes desde esa parte, también es mucho más fácil, eh, sabes, el de boca a boca de que, no, manches, que estos me ayudaron, o es que esta persona, es que este servicio, es que me cambió la vida, etcétera, it goes a long way, o sea, sí, bastante. Y sabes también que, o sea, con lo que tú mencionas, creo que también te ayuda de motor, ¿no? Porque durante todo este camino también nos ha pasado muchísimo. Motivaciones correctas. Exactamente, pues, simplemente que, no sé, no vendemos o no estamos obteniendo los resultados que esperamos y, obviamente, esto te tumba para abajo, claro que te va a afectar, pero de repente llega ese correo de un cliente al que ayudamos, agradeciéndonos, diciéndonos que ya lo aceptó la universidad, o comentándonos en nuestras redes sociales, o enviándonos un mensaje por Instagram, que le ayudamos muchísimo. Ahorita también recibí hace poquito uno de, bueno, hace poquito, ahorita en la mañana, un correo de un cliente diciendo que le está gustando mucho el curso que tenemos nosotros de, que es, por así decirlo, la evolución que ha sido de este servicio, que ahorita puedo decir si quieres también tocar un poco sobre ese tema. Claro. Sí, totalmente. Y la gente que esté escuchando, viendo esto, como dije, o sea, realmente es muy gratificante y ayuda mucho a la motivación. Cuando un contenido, una ayuda, un servicio, un producto, algo que recibiste te hizo mucho bien, decirle a esa persona, dejarle saber con un tweet, con un correo, un mensaje directo o el tipo de contacto que tengan. Así como está diciendo Emilio que, ah, amigo, este correo, yo puedo decir lo mismo en los comentarios, ¿no? Mucha gente que, o incluso que me escriben directamente, pero mucho, muy más seguido en los comentarios, de que, wow, el video que estaba buscando, exactamente era mi duda, muchas gracias, hasta lugar, cosas como, gracias a la información de tu canal, me pude venir a vivir a Alemania. Es como, a la madre. O sea, realmente, a lo mejor no pensaría uno los alcances que puede tener, pero ya que dices, wey, me estás cambiando la vida, y tú como, ah, pues yo nomás quería hablar de Alemania en YouTube. Este es bastante chido. Y obviamente hay gente que, pues, si más te escribe y quiere estar en contacto contigo. Entonces, mi punto es, siempre es muy positivo dejarles saber a la gente que te hizo bien, para que puedan seguir haciendo bien con ese motorcito de motivación. Nunca sabes cuándo esa persona que te ayudó está a punto de tirar la toalla por X o Y, y ese, oye, ese correo te levanta y, ay, no, hay que hacer más, hay que ayudar a más gente. Y claro, no está mal ganar dinero mientras ayudas a la gente. O sea, qué mejor manera de ganarse la vida, ¿no? Sí, es la mejor combinación. Y entonces, ¿cómo, o sea, cómo cambió esa visión inicial a cómo evolucionó ahora el servicio que siguen dando? El principal problema que veíamos con nuestro modelo de negocio, por así decirlo, era, sí es bueno, que era muy personalizado, todo el tiempo era hablar, o sea, desde, yo hablaba con los clientes para simplemente convencerlos, por así decirlo, que, pues, nos contrataran, ¿no? Que se decidieran por los servicios de Duvelte. Las ventas. Y los llevamos, era un proceso exactamente. Además, era un proceso de meses, porque esto es un, esto es algo que tarda. Claro, sí. Que nos contactan. No es como comprar algo en Amazon. Tienen, ajá, tienen la idea. Muy probablemente a veces ni siquiera tienen como los, cumplen los requisitos, simplemente tienen esa idea de venirse a Alemania. La inquietud. Hablas con ellos, exacta, exactamente. Y los ayudas a buscar los programas, les, nosotros les hacíamos como la, la elección, o sea, platicábamos con ellos y les dábamos opciones. Era un proceso muy largo hasta la aplicación. Incluso aún tenemos todavía clientes de ese entonces que por X o Y razón lo han dejado como pasar por un tiempo o que nos contrataron con muchísimo tiempo de anticipación, ¿no? Y nos dimos cuenta que nos consumía demasiado tiempo y nunca iba a ser algo escalable. Nunca íbamos a poder de esta manera ni ayudar al número de personas que queremos ayudar porque no nos damos abasto. Ni automatizar. Es demasiado trabajo, exactamente, no podíamos automatizarlo. O sea, es tiempo, todo el tiempo. Exacto. Y tampoco, obviamente, si es importante, pues es una empresa, tampoco íbamos a generar este, algo, algo significativo, ¿no? Entonces decidimos hacer todo este servicio y todo este proceso en un curso de todo lo que, o sea, incluso, incluso le metimos más cosas, este, importantes, pero el curso comienza, por así decirlo, con qué debes de saber, qué es el Hochschulzugangsberechtigung, que son conceptos, por así decirlo, desde el derecho de poder estudiar en una universidad alemana, qué son los números clausos, cuándo inicia un semestre, un programa aquí en Alemania, el semestre invierno, semestre verano, todos los temas, los conceptos que vas a encontrar en los sitios web de las universidades, en las páginas del DAD, de la embajada, etcétera, para empezar, ¿no? Después ya lo llevamos al estudiante, ahora sí, por el caminito de buscar las instituciones, en qué tienes que fijarte para elegirla, analizar y valorar cuál es el programa ideal de acuerdo a tu perfil, realizar la aplicación, ahí compartimos el curso, está hecho, por así decirlo, es un video en donde salimos o Gustavo o yo hablando y en ciertas partes compartimos la pantalla para mostrarles, pues, desde cómo se hace el currículum vitae, literal, hacemos un currículum vitae ahí con el estudiante en el curso, este, una carta motivo, cuáles son los aspectos más importantes, hacer la aplicación, hacemos la aplicación ahí mismo, abrir una cuenta bloqueada para el trámite de la visa, este, vemos los documentos de la embajada, o sea, está dividido muy bien el curso en todos los bloques más importantes y muy importante, con esto estamos constantemente actualizándolo, ¿no? Agregándole más cosas, le estamos empezando a agregar temas laborales, cómo conseguir trabajo aquí en Alemania, que puedes trabajar como, como Working Student o Backstudent en alemán, que es un trabajo de estudiante, este, buscar prácticas, hacer la aplicación, etcétera. Entonces, así fue como, como, como evolucionó, por así decirlo, el servicio. Y entonces, ¿ahora ya no están dando ese tipo de asesoría personalizada? ¿No? Solamente damos videollamadas de consultoría de 30 o 60 minutos y ya, pero son para resolver dudas. Sí, sobre todo es como, ya tomaste el curso, bueno, si tienes preguntas. Exacto, exacto. O, pero también hay gente que no quiere tomar el curso, la verdad, entonces prefieren contratar varias videollamadas de consultoría y ahí lo, lo estamos llevando. Pero es que antes también había un problema y era que toda la responsabilidad, o sea, la responsabilidad estaba más siendo nuestra que del estudiante, ¿no? Aunque él es el que tenía que aplicar y todo. Ya te paré, hazme todo. Exactamente. Y, y no se trata de eso, a fin de cuentas el que va a venir a estudiar acá es el estudiante y el que tiene que haber hecho una buena aplicación para que lo acepten es el estudiante. Claro que nosotros asesoramos, pero no sirve de nada que nosotros maquillemos su aplicación y la hagamos mucho mejor. Sabe que no, que no se gane su lugar, por así decirlo. Sí, que luego llegue. Y con el curso les damos todas las herramientas, todo lo que necesitan para hacer una buena aplicación. Simplemente ya no nos metemos tanto en la aplicación y les, pues hacemos todas las correcciones que antes y hacíamos eso y ya no. Qué chido. Y cuánto tiempo tardó esta evolución del servicio en, en pasar. Uf. Tuvimos, dijimos el año pasado, en enero del 2021, fue cuando dijimos que íbamos a hacer el curso. Lo sacamos hasta noviembre del año pasado. O sea, fueron como nueve meses. Claro que tiene que haber también, ajá, de irlo dejando, etcétera. Pero pues es que sí fue pesado. O sea, porque el curso como está compuesto es, o sea, primero no sabemos cómo hacerlo, no tenemos como esa experiencia. Este, pero es primero grabarte a ti, ¿no? O sea, la grabación. Bueno, no, lo primero es hacer como la estructura, la estructura de todo el curso. Ya que teníamos la estructura aprobada, entonces nos fuimos a escribirlo todo el curso. O sea, es escribir un script, un guión, por así decirlo. Tampoco tenemos experiencia en eso. Y grabarlo. ¿Te tomaron algún cursito extra ustedes para crear su propio curso? Pues solo viendo videos en YouTube y cosas así. Ah, se acuerdan. No nos metimos a nada formal, por así decirlo. No, YouTube es la plataforma más grande de aprendizaje del mundo, creo. Sí, 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 sí. Pero sí, fue un reto, nos juntamos en, nos teníamos que juntar para grabarlo, porque solo se estaba también complicado. La edición, también una locura, pues son como ocho horas de contenido, pero tampoco no somos expertos editando. O sea, yo edito en iMovie, creo que ahí te puedes dar cuenta que no. Lo más básico de Mac. Bastante funcional, mucha gente lo usa. Sí, sí, pero sabes que no me dedico a esto y que no tengo la experiencia para estar editando videos. Pero es que esa es la idea, o sea, algo que también promuevo mucho es si crees que algo te va a beneficiar en tu camino, en tu carrera, en tu aventura personal, profesional, y sabes que no te va a desviar a otro lado, ¿sabes? O sea, no es como que te vas a poner a aprender a hacer contenido para después dedicarte únicamente a hacer contenido y olvidarte por qué aprendiste a hacer contenido, ¿no? Pero si te va a ayudar y te va a aportar y es parte, dedícale tiempo, o sea, ponlo en el calendario, aprender a hacer esto para regresar ahora sí a lo que estaba haciendo inicialmente y poder avanzar. Porque si no, 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 los que yo digo los que somos, porque yo soy muy así, son de luego veo, luego veo y luego lo hago. Y eventualmente lo terminas haciendo, pero dices, bueno, pues hubieras aprendido hace cuatro años que supiste que lo necesitabas y lo empujaste durante cuatro años y ahora vas, pues, un poquito cuatro años tarde, ¿no? A X o Y. Entonces, bien hecho ahí. Esto se llama el producto mínimo viable. Yo, con que le sepa Live Movie suficiente para que salga mi curso, o sea, entendible, de calidad, y que se vea bien, no importa si no sé hacer efectos, transiciones cinematográficas o etcétera. Exacto. Sí, además, o sea, obviamente puedes hacer un curso increíble en donde casi, casi estés parado con un fondo o yo qué sé, pero a ver, el curso es, por así decirlo, en temas de grabación sencillo, una muy buena cámara, un buen micrófono, buen audio, la calidad es buena, la iluminación es buena si nos enfocamos en eso y pues no se necesitaba tanta edición más que cortar y que esté bien acomodado todo y listo. La verdad es que no tiene. Chingón. Muchas felicidades por ese crecimiento y esa evolución del servicio creo que es genial. Y también tienen esta otra opción en su página de para aprender el idioma, ¿no? Que tienen una colaboración con un curso. Cuéntanos un poquito más. Exacto. A la gente que quiere aprender alemán sin estar asistiendo a clases online o a clases presenciales. Sí, tenemos este cursos de idiomas, de distintos idiomas, ruso, español, bueno, español para extranjeros que no hablan español, pues, pero tenemos también alemán, inglés, francés, italiano, portugués, en diferentes niveles. Algunos van desde la 1 a la 2 y otros de la 1 al C1. Este, esta plataforma yo se la recomiendo a las personas que de verdad se comprometen a aprender un idioma principalmente. Porque hemos tenido clientes de todo tipo. Algunos la adoran y nos escriben que les gustó muchísimo, que se han aprendido muchísimo, porque aparte a mí me llegan a mi correo electrónico los avances. Cada vez que pasan cierto bloque los estudiantes me llegan a mi correo electrónico. Entonces, sí me doy cuenta y empiezo a ver como nombres recurrentes que cada semana o cada tres días empieza a salirme que pasó de módulo, pasó de módulo. Y hay otros que no la usan. ¿Por qué? Porque no tienes un profesor de forma... con el cual tienes una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Exacto. Una obligación de estar a tal hora a tal día. Y justo lo que acabamos de platicar. Lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando. La plataforma es buena porque te prepara en los cuatro aspectos más importantes, que es la lectura, la escritura, escuchar y hablar. Creo que son los cuatro pilares, por así decirlo, de cuando aprendes un idioma. Entonces, sí, es muy funcional. Sí, es una plataforma que pagas de manera anual y el idioma que elijas se te va presentando en el nivel en el que estés de una manera automatizada con lecturas, ejercicios y lo que dices, los cuatro pilares. Pero es una plataforma que llevas a tu ritmo. Entonces, al no tener un profesor que esté ahí de que, ah, oye, quedamos a las dos, pues definitivamente está en ti, en tu tiempo, en tu planeación, que uses ese año que estás pagando para avanzar lo más posible. Habrá alguien que en un año se lo acabe todo el contenido del idioma y habrá gente que diga, no, yo unos tres años. Yo sería uno de esos porque yo tengo casi cuatro años aquí en Alemania y sigo atorado ahí en el B1. Qué bueno, en mi defensa, este, pausé mis clases cuando empezó la pandemia y dije inocentemente, no, ahorita que se acabe la pandemia, regreso. Acabo de regresar apenas el mes pasado que dije, ay, se me hace que ya nunca se va a acabar. No se va a acabar. Entonces, mejor regreso de una vez. Y sí, pues obviamente me dio un bajón. Pero sí, si ustedes son de esas personas que prefieren hacerlo a su ritmo, en bloques de 30 minutos, a veces hasta menos tiempo, dices, no, la verdad no tengo tres horas para ir a clases, ni una hora completa, pero a lo mejor media hora al día sí le puedo dedicar. Entonces yo también les recomendaría esta plataforma que tiene ahí, chéquenla en Edubelt. Y ahí les voy a meter un golazo. Si usan código chatmax, obtengan un 20% de descuento en los servicios que ofrece Edubelt, incluido el curso de idiomas. Entonces, cualquier pregunta al respecto, pues ahí les pueden mandar un correo a la gente de Edubelt. O si me quieren preguntar algo a mí, ya saben, aquí abajo en los comentarios. Y finalmente, Emilio, estoy también por felicitarte aquí frente a la gente que lo excelente que han estado haciendo el contenido ahí en Edubelt. Me gustaría tocar un poquito en el tema, porque mucha gente que quiere emprender y no solo en Alemania, pero en general, o que quieren empezar su proyecto, muchas veces no ven el content marketing como algo necesario. A veces ven como si haces contenido, el contenido es tu negocio, pero no entienden o no conectan que puedes hacer contenido para promocionar tu negocio al mismo tiempo que sea divertido, entretenido y que aporte valor. Entonces, cuéntanos un poquito cómo has usado estas plataformas. ¿Estás usando mucho Instagram? ¿Estás usando TikTok? TikTok. ¿Cómo utilizan estas plataformas a favor de la empresa? TikTok, todo empezó, por así decirlo, con TikTok, ¿no? Porque el primer año de Edubelt, que solo teníamos el Instagram y el Facebook, subíamos el típico contenido que subiría una empresa, ¿no? Subíamos una foto que decía tres razones para estudiar en Alemania, excelencia, académica, un país internacional y las universidades son públicas, ¿no? Exactamente, muy corporativo. Aburrido, la verdad es que le daban like al principio, nuestros amigos, nuestros familiares y se acabó, ¿no? No teníamos como tráfico de gente nueva. Entonces, el año pasado, como en octubre, yo decidí meterme, este, a TikTok, probarlo, hice la cuenta, arroba Edubelt, ahí pueden checarla, y empecé a hacer contenido. Al principio ha sido una evolución, yo creo que tú lo sabrás, que llevas tantos años también haciendo contenido. Veo mis videos del principio y digo, ¿qué estaba haciendo? O sea, parece que en el chavo ganas horrible, desde cómo hablo, desde cómo hablo hasta cómo lo edita ahí en la app, digo, no, ¿cómo, cómo, cómo haces esas cosas? Pero bueno, me sorprendió muchísimo porque el crecimiento, primero, en TikTok es muy distinto a como, no sé si ahorita sigue haciendo lo mismo, pero mínimo hace un año, es otra cosa. Es rapidísimo. No puedes comprarlo con Instagram, sí, 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 sí. Es increíble, muy constantes, eso ha sido muy importante, subimos tres videos diarios a TikTok y a Instagram solamente uno. Guau, tres videos diarios. Qué planeación. En TikTok, exacto. Son tres diarios, uno y uno de esos, lo subimos también en Instagram. Y creo que sí ha sido una diferencia muy grande, por lo menos para el tema de la comunidad y volvemos a lo mismo como del motor, porque ahí en TikTok, como sí tenemos muchos más seguidores, ahí sí llueven muchos comentarios y no necesariamente de, ah, me encantan los servicios de Duvelte, porque mucha gente ni siquiera asocia, porque ahí no tenemos la foto, por ejemplo, ahí la foto es mi cara, que yo soy el que hago los videos, ¿no? Ok. No tenemos como el logo de Duvelte, o sea, no. No es como cuenta corporativa como tal. Exacto, no es, puede ser también un poquito más como marca personal, por así decirlo, aunque yo todo el tiempo el nombre es Duvelte, la gente piensa que me llamo Edu, o Duvelte, o Eduardo, o algo así. Ah, es el mundo de Eduardo. Me llamo Duvelte. Sí, muy bien. Ajá. Entonces, creo que eso sí ha sido muy importante y que nunca lo 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 hicimos intentando vender, o sea, empezar a a querer vender, simplemente fue con la idea. Ah, eso es súper importante. Exacto, de querer hacer una comunidad, gente que le interese venir a a estudiar Alemania, venir a vivir a Alemania, hablamos, no solamente hablamos de la de de la educación, de estudiar, de las universidades, de todo, o sea. La vida en Alemania. Para que te des una idea, hice un TikTok hace como dos semanas de cómo abrir una cerveza con otra cerveza, que es un hack muy importante aquí en Alemania, o sea, cosas así. Totalmente. Y exactamente, y muchísima gente lo comparte, le da like, comenta. Entonces, creo que también, digo, para la gente que le pueda servir esto, algo que nos ha funcionado mucho a nosotros es, si es importante los videos con información, ¿no? A fin de cuentas, también tú crees que eso es lo que más da valor, los videos en donde yo salgo hablando y explico cuál es el proceso de aplicación para una universidad y cuáles son los requisitos, etc. Sí es importante. Pero creo que no puedes hacer solamente videos de eso. Tienes que también enfocarte en que sean entretenidos, no necesariamente chistosos, sino entretenidos. Que la gente lo comparta, que la gente lo vea. Porque tristemente, entre más ganas le echo un video, más lo preparo, más hasta me hago un script escribiendo, como el proceso, organizándolo todo. Y hago un video que tardo más tiempo. Es el video que a menos gente le llega. Y como hemos crecido, también es haciendo, pues, que los trends en TikTok y, pues, subirte ahora sí que a esta moda. O sea, sí, ok. Que dices, bueno, mame, le metí 12 horas a este TikTok. Qué pedo. Ay, no lo vio nadie, pero este donde me subí al tren del mame, viral, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, pero... Te entiendo perfecto. Es la combinación. O sea, tienes que buscar la combinación adecuada para ti, obviamente, que estés dispuesto a hacer para entretener a la gente y al mismo tiempo aportar mucho valor, ¿no? Porque no puedes estar ni muy cargado de una porque luego puedes ser muy vacío si nomás te la pasas ahí de payaso. Yo lo veo que sí me gusta hacer chistes, pero es porque mi personalidad también es así. O sea, soy, pues, siempre habéis sido como también medio payasito, así, en la escuela. Entonces, me gusta divertirme, me gusta reírme, me gusta cotorrear, por así decirlo. Y también hago esta parte, pues, de informar y... Sí, campechanearle, ¿no? O sea, oye, miren, aquí estoy haciendo el baile de TikTok, aquí estoy, este, mostrándoles algo sobre cervezas en Alemania, pero, pues, también recuerden que, pues, si quieren venir a esto de Alemania, esto es algo muy importante que deben de saber. Y que la gente diga, bueno, pues, sí, está como por ese tema, digamos, en ese nicho. Y, como dices, a lo mejor mucha gente no relaciona que la gente esta que está haciendo el TikTok da servicios de consultoría para venir a estudiar a Alemania. Pero la gente que sí, pues, también es... Supongo que de ahí habrá caído gente que compra el curso, que contrata los servicios. Además de lo... Otras cosas que puedan lograr con esa comunidad que... Que has creado, que han creado por ahí, ¿no? Qué chido. Qué chido. Pues, muchas felicidades por ese... Esos contenidos, la verdad es que son bastante entretenidos. Y... Bien... Bien surfeada esa ola, ¿no? Es como... Pues, si esto es lo que está pegando, a ver, ¿qué pasa, no? Experimentar, funciona. Masterizar, como dijiste, como... Ay, es la primera vez que hice, ¿qué onda? Pero... Y probablemente en tres años veas los de hoy y digas... Ah, ¿qué? Sí, seguramente. Que eso significa que sigues mejorando y... Bueno, significa dos cosas. Que sigues mejorando y también que las tendencias van cambiando. Y cosas que... En el pasado pensábamos en el momento que estaban súper bien. Pues hoy a lo mejor ya se ven mal, se ven ridículas. Luego uno ya va agarrando más edad de señor y dices... Ay, no, ¿qué onda? ¿Por qué andan bailando en internet? Pero bueno, sí, yo tengo 11 años haciendo contenido. Casi... Sí, 11 años. Entonces también veo los... Los videos del pasado y digo... Ah, mira qué flaco. Pero también digo... Ay, qué cringe. Y no te has metido a TikTok tú, ¿verdad? ¿O sí? No, lo único que hice ahora fue como... Ahora sí, bajarlo, crear una cuenta y empezar a ver. Pero no lo toco mucho porque sé que me voy a perder ahí. Voy a abrir un proyecto en inglés. Sobre... Sobre creatividad y sobre... Bueno, sobre procesos creativos y cosas de esas. Que es como mi fuerte. Y he conocido mucha gente viviendo en Alemania que... Le interesa todo lo que hago. De que, ¿a poco haces stand-up? ¿Escribe libros y haces contenido? Y sí. Ah, yo quiero ver o escuchar o ver. Y yo, ah, es que está en español. Y siempre me da mucha pena como... ¿Cómo no tienes nada en inglés? Entonces ahora estoy creando toda la infraestructura o proyecto en inglés. Y pues sí, estoy incluyendo TikTok en mi estrategia. Y espero que salga en los próximos... En los próximos dos meses. Ahí te estaré contando en el futuro. Qué bien, qué bien. Sí, eso es importante. Te va a pedir los tips. Le llegas a un público... Le llegas también a un público mucho más grande, ¿no? A mí, por ejemplo, unas amigas de mi novia de la India, aquí en Alemania. Les gusta ver mis videos porque sí les dan risa algunos que no tienes que hablar español para entenderlos. Pero me dicen que debería también hacer los videos en inglés como para llegarle a más gente y así. Sí, yo lo que hice un experimento en mi canal más viejo que es el de Chat Max, donde digo, a ver, pues le meto también contenido en inglés, pero como que mezclarlo no me funcionó muy bien, en lo personal a mí. Entonces, por eso decidí, como con prueba y error y los aprendizajes que he tenido, mejor crear un nuevo concepto que no sea lo mismo traducido, pero sino un nuevo concepto basado en todo lo que he aprendido y lo que quiero lograr y sacarlo totalmente en inglés. Y que al mismo tiempo no haya un, ah, hoy venimos en español. No, no, no. O sea, que sea respetar el concepto porque si no a la gente, justo imagínate que llega alguien que te dice, ah, oye, estos videos que vi están muy buenos y luego se encuentran realmente que hablas español es como, ay, no, ¿por qué te sigo? Y es lo que queremos evitar. Pero interesante, interesante que haya contenidos que rompan la barrera del idioma en este formato. No lo hubiera pensado, pero sí. Te digo, en esto hay unos tips tiktokeros, pero luego lo platicamos. Sí, sí. Oye, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde los podemos seguir? Además para ver los tiktoks, pero si les interesa a la gente que quiere venir a estudiar a Alemania, ¿dónde los encontramos? El sitio web es www.edubelt, edu de educación, W-E-L-T, que es mundo, punto com. Es el sitio web. En Instagram estamos como arroba edubelt, en TikTok estamos arroba edubelt. En Facebook también, claro, es que casi no usamos Facebook, pero lo tenemos ahí de todos modos. También edubelt. Y tenemos el podcast en donde principalmente hablamos Gustavo y yo. También a veces tenemos invitados, latinos que principalmente están estudiando en Alemania. El podcast se llama Alemania sin pelos en la lengua. Así lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en la que sea en Anchor. Y en YouTube también tenemos nuestro canal como edubelt. Bueno, pues aquí les voy a dejar, además de que en pantalla tienen el arroba edubelt, que dice, ay, ¿cómo se escribe? En la descripción tienen los enlaces. Y recuerden que si quieren contratar alguno de los servicios, les recomiendo mi código de descuento, chatmax, para un 20% de descuento. Y no me queda más que agradecerte, Emilio, por pasarte por acá. Me da mucho gusto que podamos platicar en este formato. Y a ver cuándo tenemos oportunidad de volver a colaborar. Seguirá haciendo contenido. Estamos aquí haciendo equipo. Mexas invadiendo Alemania. Sí, 100%. Sí, gracias a ti por la invitación. Muy a gusto la plática y ojalá la haya servido a muchas personas. Ojalá que sí. Y sí, también me la pasé muy bien. Ahí luego nos echamos una chelita. Un abrazo, Emilio. Y a todos los que nos ven, recuerden darle clics de amor. Seguir a eduelt. Dejar su comentario. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.